Mi gente sueña sueño sencillo Un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino El almacén de la quina pa' comprar 500 gramos si no alcanza para un kilo Mi gente sueña sueño sencillo Los jurices en la escuela aprendiendo de lo lindo Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos matean en las tardes del domingo Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió Que con muy poquito alcanza a vivir con esperanza Que algún día lo entendieran Yo no pierdo la ilusión Alcanza con que se ponga La mano en el corazón Mi gente sueña sueño sencillo La truqueada al picadito, el asau con los amigos Un cachilo con un bote pa' empujar en la subida en semana del turismo Mi gente sueña sueño sencillo Un doctor cuando se enferma es un remedio pa' curarse Un trabajo que le paguen pa' vivir recientemente con un sueldo que le alcance Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió Que con muy poquito alcanza a vivir con esperanza Que algún día lo entendieran Yo no pierdo la ilusión Alcanza con que se pongan La mano en el corazón Música Mi gente sueña sueño sencillo Un naranja, un limonero, una quintita y al fondo prolijito un gallinero Y jugarle a la quiñela porque nunca faltan sueños que se cumplen con dinero Mi gente sueño sencillo Mi gente sueña sueño sencillo Dormir con la puerta abierta con ventanas a la noche pa' dormirse con los grillos Que los gurises se casen Tengan hijos y aunque partan Construyan cerquita el nido Y la gente del gobierno Todavía no entendió Que con muy poquito alcanza Va a vivir con esperanza Si tampoco lo entendieran Hay los de la oposición Será porque están hablando y no escuchan mi canción Y la gente del gobierno Todavía no entendió Que con muy poquito alcanza Va a vivir con esperanza Si tampoco lo entendieron Hay los de la oposición Será porque están hablando Y no escuchan mi canción Música A los sueños de mi gente A mí me gusta cantar Pero más me gustaría verlos Pero más me gustaría verlos hechos realidad Soñamos igual Soñamos igual destino Tierra próspera y en paz Tierra próspera y en paz A mí me gustaría verlos hechos realidad Música Gracias por ver el video.